Bienvenidos a este nuevo microinformativo de Sembrando al Amanecer. Como siempre vamos a poner a su disposición aquellas novedades, noticias y tendencias que genera el sector más dinámico de la economía nacional. Aquí nuestros datos de contacto para que usted pueda realizar sugerencias y consultas a nuestra producción en una semana en donde vamos a participar de dos grandes eventos. Se viene la cuarta convención de FECOFE, las cooperativas agroalimentarias que van a debatir principalmente sobre valor agregado 29 y 30 de agosto en la localidad de Villa Yardino, en las sierras de la provincia de Córdoba y también el día 30 de agosto una nueva jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en este caso en la localidad de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe. Para que usted esté más informado puede acceder a nuestra página web www.sembrando.com.ar. Nos metemos de lleno como le habíamos prometido el viernes con todo lo que sucedió el jueves y viernes de la semana pasada en lo que fue una nueva edición de Fer y Cerdo, esta única muestra integral del sector porcino y en la República Argentina. Como lo decíamos en la apertura del programa, comenzamos a recorrer esta edición 2013 de Fer y Cerdo. La única muestra integral del sector porcino en la República Argentina se desarrolla en la estación experimental del Intamarco Juárez. Nos acompaña el médico veterinario Jorge Brunori, bueno, coordinador de esta exposición. Bueno, finalmente se están desarrollando todas las actividades. Bueno, contame qué es lo que aquí ha sucedido en la Fer y Cerdo. Sí, bueno, como ustedes lo dicen, ya estamos arrancando casi en la mitad del primer día de la muestra. Se nos ha acomodado un poquito el tiempo, que eso está bueno, porque arrancamos a la mañana con bastante viento y frío. Bueno, lo que concretamente yo estoy coordinando acá es todo lo que es la parte de la capacitación del auditorio central. Ustedes presentaron en esta Fer y Cerdo un sistema de cama profunda. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede adoptarlo el producto? Bueno, estamos, digamos, desarrollando un sistema de producción de cama profunda, como vos lo decís, que es un sistema que apunta a una baja inversión y a mejorar la eficiencia. Fundamentalmente, los sistemas de cama profunda apuntan a mejorar los extremos del sistema productivo. Por eso nosotros estamos trabajando en lo que es la gestación del sistema de cama profunda para mejorar la fertilidad de los rodeos y un poco atenuar los efectos de los que el cerdo es característico, que son todos los efectos climáticos, sobre todo las altas temperaturas. Y después estamos trabajando fuertemente en un sistema de cama profunda del destete a la terminación para mejorar la conversión. Bueno, seguimos recorriendo esta Fer y Cerdo 2013. Estamos instalados en la estación experimental del INTA Marcos Juárez. Como nos decía recién el médico veterinario Jorge Brunori, se llevaron a cabo las disertaciones de la mañana. Una de ellas estuvo a cargo del licenciado Carlos para hablar sobre perspectivas, para hablar sobre mercado, para hablar sobre actualidad y todo lo que está sucediendo en el sector porcino. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Contanos, hacernos un resumen. ¿Cuáles fueron los datos más importantes que le dejaste a los productos? Bueno, en realidad hablamos un poco del mercado mundial, de los granos, pero en términos de lo porcino, por supuesto, miramos un poco la coyuntura, donde hay algunos elementos positivos de recuperación, de rentabilidad, porque decíamos que vemos un cambio en el precio de la carne vacuna hacia fin de año, que juega a favor de la demanda de porcinos. También que va a empezar el ciclo estival, digamos, de mayor demanda de chacinados, que también tracciona sobre la demanda de porcinos. Los productores porcinos tienen otra señal positiva, que es un poco el debilitamiento de los precios de los granos, que a ellos obviamente les juega a favor. O sea que ese combo de elementos en la coyuntura juega en términos de recuperación de la rentabilidad, que se deterioró durante el primer semestre, y la vemos en términos de recuperación en los próximos meses. Pero nos planteamos sí que eso es la coyuntura, digamos, los próximos meses hacia adelante, si planteamos que vemos algunos niveles de preocupación con respecto al proceso de los próximos años, en términos del desafío que el sector tiene, en términos de integración horizontal y vertical, que nos parece un tema fuerte, porque el sector aún en los eslabones de la cadena de valor tiene algunos espacios de eficiencia que no pueden continuar, y que en realidad expresan que la película que uno ve tan optimista con respecto al futuro, hay que relativizarla, si no se hacen todos los deberes en términos de la cadena de valor, que no solo incluye a los productores, sino a los frigoríficos, a la comercialización externa, etc. Y nos parece que eso también expresa la necesidad de los productores, más allá de la recuperación parcial de rentabilidad que pueden llegar a tener en los próximos meses. Analicen muy fuertemente, por supuesto, el escenario hacia adelante, donde vemos una dispersión en términos de productividad que es inmensa, entre los productores más chicos y los más grandes, diferencias de eficiencia que no son sostenibles, porque en realidad con los márgenes de rentabilidad que el sector tenía hace dos años, yo podía hacer todo lo ineficiente que quiero y me sostengo en el mercado. Pero en realidad eso no es sostenible, no se puede sostener esa situación. Entonces hay muchos productores que tienen niveles de eficiencia de conversión que obviamente no pueden sostenerse en el mercado en los próximos años. Por lo tanto decíamos, el corto plazo me está mostrando una película de recuperación de rentabilidad, pero cuidado, aquí hay que hacer un montón de deberes que todavía no están hechos. Vamos a cerrar así esta emisión de nuestro programa especial, como habrán podido observar desde la Fericerdo 2013, en la estación experimental del INTA Marcos Juárez. Nos acompaña ahora para terminar el micro del doctor Daniel Cariñano, secretario de ganadería de la provincia de Córdoba. Bueno, Daniel, gracias por estar con nosotros. En primer término te vamos a preguntar, bueno, ¿cómo has visto esta edición 2013 de la Fericerdo? No, al contrario, gracias a ustedes por difundir esto porque es muy importante y realmente he visto algo maravilloso. La Fericerdo hoy en Marcos Juárez se ha convertido realmente en un punto estratégico para lo que es la producción de cerdo porque muestra acabadamente cada uno de los eslabones de la cadena. Aquí vemos desde la producción nuestras cabañas con nuestros cerdos, vemos lo que es toda la infraestructura necesaria para generar cerdos en confinamiento, en semi-confinamiento, en fin. Aquí hay lo que busques, la alimentación, la sanidad, todo lo que hay para mostrar y para hacer dentro de la cadena porcina lo tenemos aquí hoy en Fericerdo. Daniel, ¿qué significa el sector porcino para la provincia de Córdoba? Un sector muy importante, muy dinámico, muy importante, con algunos problemas que tenemos que mejorar. Como es, por ejemplo, nuestros productores de cerdo en el 92% son pequeños productores. Entonces esos pequeños productores muchas veces no tienen espalda para generar estos procesos de innovación tecnológica y mejorar sus granjas, aportarle tecnología, generar semi-confinamiento, generar maternidades, pero sí pueden hacerlo en forma asociada y es lo que estamos pretendiendo que se hagan. Los productores tienen que entender, esos pequeños productores, que tienen que empezar a asociarse, a armar grupos de productores. Y en eso desde la provincia le estamos dando apoyo, le damos apoyo financiero a través de Fundación Banco Córdoba, con créditos a tasa muy baja, al 8%, a 3 años, con 6 meses de gracia, como para que empiecen a generar cada uno pequeñas mejoras dentro de su establecimiento, pero otra vez hagan estos procesos asociativos que le permitan crear un invernadero o una maternidad comunitaria. Bueno, esta es la idea, este es el proyecto en el que estamos trabajando, porque estamos viendo que la provincia de Córdoba cada vez crece y a paso agigantados en producción de cerdo. Nos estamos despidiendo, recuerden que esta semana se vienen dos importantes eventos, uno tiene que ver con el sector cooperativo y el valor agregado, cuarta convención de FECOFE en Villa Yardino en la provincia de Córdoba, 29 y 30 de agosto. Vamos a estar allí y también vamos a estar registrando todo lo que sucede el día 30 de agosto en una nueva jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en este caso en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Ahora pueden comunicarse con nosotros, los datos de contacto figuran aquí a pie de pantalla. Hoy tuvimos un programa especial con todo lo que nos dejó la fericerdo, esta única muestra integral que tiene el sector porcino en nuestro país. Para más información también pueden acceder a nuestra página web www.sembrando.com.ar. Nos vamos con todos ustedes, nos reencontramos mañana cuando nuevamente volvamos a hacer este microinformativo de 10 minutos con las noticias del campo que hemos denominado Sembrando al Amanecer. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Fundación Argeninta. Con amarillo volcanic Encont Coryambar Mull Congress. Un saludo. Beso en este momento. Apocalipsis. Dalas Olá. Beso en esta recopilación del campo. Dedicarle a unos 3 minutos. Gracias.